¡Suscríbete! El edificio de la Caja Agraria es el gran dolor de cabeza de los barranquilleros, Es un edificio que no está en el corazón de los barranquilleros. Su arquitectura no obedece a la arquitectura caribeña nuestra. Pues, lógicamente que es diseñado por un arquitecto muy reconocido, el Lichi Martínez. El Consejo Nacional de Monumentos lo considera un monumento. Por ser un monumento nacional, la caja agraria no se puede tocar. Podría intervenirse, pero no se puede, digamos, que tumbar o echar abajo, pensando que no está bien ubicado. Está exactamente atravesado como una vaca muerta a lo largo de todo un paseo abierto. Impide que realmente los que están en la zona del Paseo Bolívar puedan ver hacia el río, como pretendemos ahora con todas estas obras que se están haciendo, y que los que estamos de este lado podamos ver el Paseo Bolívar. El Ministerio de la Cultura hoy se da cuenta de que el edificio no responde a las necesidades de la ciudad, pero no puede echar para atrás. Están en un candado. Porque si ellos permiten que un edificio de estos se demuela, empezaría la demolición de muchos edificios de patrimonio histórico y se vendría bajo la historia del país. Lo triste es que hemos invitado a los miembros del Consejo Nacional de Monumentos y han sesionado aquí exactamente en este mismo salón, viendo realmente esa culata. Y al término de la sesión, han definido que el edificio mantiene las características arquitectónicas que lo hicieron merecedor de que fuera tenido como un monumento nacional y por lo tanto no lo desafecta. El edificio no cumple con la reglamentación actual urbana. El edificio no tiene estacionamientos en una zona que obligatoriamente debería tener estacionamientos. Las escaleras del edificio son una trampa mortal. El edificio tiene muros de concreto que no permiten su reutilización. Sin embargo, está, digamos, la contradicción entre lo que dijo la entidad sabia de la cultura y lo que marca la realidad. Sería un contrasentido para los sabios y para los que siempre han determinado cómo es la cultura, el decir hoy que ese edificio se quite. Aparte de eso, y en otros campos, el edificio tiene ciertos valores estéticos que ya han sido muy discutidos y que se inscriben en una corriente que deviene de Frank Lloyd Wright y tiene un gran valor en el sentido de la orientación con respecto al sol. Pero eso no es suficiente para que el edificio viva. Lo que lo mantiene vivo es la contradicción entre el error que cometió el Ministerio de Cultura y que hoy no pueden echar faltar. Gracias. 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 Gracias.